Bien, ahora vamos a hacer Katate Hasuchi Yon La cuarta técnica de liberación de la muñeca La cuarta técnica de escape de un agarre de muñeca En este caso, el agarre similar a la técnica que hicimos anteriormente En este caso, para que se pueda ver Entonces, su mano izquierda a mi mano izquierda La técnica es bastante similar Abrimos nuestra mano para que con la musculatura de nuestro antebrazo Se suelte un poco y se agarre Giro con la palma hacia el techo Y en este caso, quienes van a dirigir el movimiento serían mis dedos Uno, hacia adentro y giro la mano Dos ¿Ok? Abro Giro mi palma al cielo Meto los dedos por detrás de su brazo Y en ese momento, giro mi mano Como un shuto Como mano de cuchillo Como mano de cuchillo Shuto ¿Ok? Abro Siempre con una buena base Giro Meto mis dedos Y libero ¿Ok? Una pequeña variación que puedes hacer de esta técnica Sería Abro Giro Meto mis dedos Y en lugar de Sencillamente Separarte de él Realizas un agarre ¿Ok? Ese agarre lo puedes hacer para controlar su brazo Hacer un contraataque Empujar Escaparte ¿Ok? Entonces Vamos a hacerlo con otra mano para que se vea Como introduzco los dedos por acá Para soltar su agarre Abro mi mano De tal manera que la musculatura de mi antebrazo Suelte un poco su agarre Giro La mano hacia arriba La palma hacia arriba Ubico Mira Mis dedos Por detrás de su brazo Y en el primer caso Giro Y con shuto Lo alejo de mí En el segundo caso Abro Giro Coloco mis dedos por detrás Y aprovecho Para asegurar su brazo Agarrar Contraatacar Empujar Escapar Ese sería Katate Hasuchi Yon La cuarta técnica De escape Y liberación De la muñeca